¡Suscríbete al canal! Un poco deprimente, a no ser que Pepe Domingo Castaño diga aquello de ¡Hola, hola! ¡Pues hola, Manolo! Aquí estamos para servir una vez más. Bienvenidos al inicio de lo que ambos equipos esperan, que sea su pase en su camino hacia el título de campeón. No tiene pelo, pero Dios mío de mi vida, ¿cómo dirige la pelota con la cabeza? El arquero agarra el balón y acaba con el peligro. ¡El pase es maravilloso! Pareció un gol cantado, pero Dios mío de mi vida, se le ha ido fuera. Vaya ocasión de gol que ha fallado. Cuando perdonas así, acabas pagándolo. ¡El balón llega a la delantera! ¡Un ataque muy prometedor! ¡Qué bien están colocados! ¡Abre el juego hacia la banda diestra! ¡Cuidado, cuidado, cuidado que se la puede comer! ¡Así se hace! ¡Qué gran jugada! ¡Buena parada del Cáncerbero, aunque la verdad facilita! ¡Saque en corto del portero! ¡El arquero rechaza! ¡Inicia el ataque el mismo portero! ¡Recibe el balón para organizar la jugada! ¡Eleva la bola por encima de un par de rivales! ¡Como arriesgado en esa entrada! ¡La saca expeditivamente! Los jugadores se van al descanso sin haber podido abrir el marcador. Ambos entrenadores tendrán que pensar cómo romper las defensas del otro equipo en el segundo tiempo. Hasta ahora la batalla se ha librado en el centro del campo. ¡Como arriesgado en esa entrada! ¡Y despeja el balón! ¡Qué buena intervención en el último momento! ¡Qué buena intervención en el último momento! ¡Con el tiempo! ¡Vamos! ¡Va, vay, vay! Recupera un balón en ataque. ¡Va, vay! Anticipación de su compañero. Anticipa el zaguero. Recibe para iniciar el ataque de los suyos. Apuestas por centro o no, Paco. Se va a producir la primera sustitución del partido. Cuidado que lleva Venenos a centro. Impacta en el portero. El balón ha salido a córner. Sacará el Liverpool. Pega la pelota en el zaguero. ¡Gracias! ¡Como tocó la pelota con el flequillo! Están todos los futbolistas por detrás de la línea del balón. Así también me meto yo a este oficio. ¡Buen saque! Es la piedra angular de los ataques de su equipo, un verdadero organizador.